Pintarse los miedos, sacarnos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Mi nombre es Mónica Aguirre, soy la directora país de Best Buddies aquí en El Salvador. Este es el lanzamiento oficial de Best Buddies aquí en nuestro país. Vamos a estar trabajando los programas de amistad, trabajo, vida independiente con jóvenes neurodiversos salvadoreños. Estamos súper contentos de poder empezar este trabajo con un evento como este, acompañado de las delegadas de Miss Universo que representan algunos de los países donde el programa Best Buddies se hace en desarrollo. Bueno Ale, vamos a empezar contigo. ¿Cómo le ha parecido la experiencia? Muy bonita la verdad compartir con todas las Miss Universo. Especialmente con Costa Rica, me ha parecido muy fascinante, muy interesante. Sí, es muy bonita. Sí, aparte de que es muy bonita. Pues me ha parecido una experiencia muy linda. Igual a mí, bueno yo soy educadora especial en Costa Rica, entonces ya pues es parte de mi jornada compartir con personas con discapacidad. Y bueno, el hecho de estar aquí conviviendo con Vale, con todos sus compañeros en un momento tan especial como lo es Miss Universo, por supuesto que es un momento para recordar por siempre y que viva la inclusión, Vale. Que viva. Ok, ahorita estoy empezando, pero estoy poniendo en inglés beauty is on the inside. La belleza está en nosotros, o sea, adentro. Entonces, creo que empezamos por ahí, es una idea que siempre he tenido y que siempre quiero demostrar. Es cierto que estamos en un concurso de belleza, pero hoy por hoy el Miss Universo ya no solamente es de belleza, sino que es de muchas otras cosas más y eso es lo que me alegra hacer parte y poder representar a Guatemala. Y cuando me han comentado que contaban conmigo para esto me ha llenado de ilusión. Ya cuando he llegado y he conocido a Paola, ha sido otro mundo. Y no sé, me gusta, me gusta. Creo que nos ayudamos mutuamente, que es un bien recíproco. Tanto a ella que le hacía ilusión como conocerme, como a mí las cosas y los valores y la pureza que tiene que me enseña ella. Nuestra pintura se basa un poco en nuestra amistad que acabamos de crear, ¿no? Y bueno, Paola ha puesto una P y una A y yo he puesto una P y una A también, pero la mía no le ha gustado. Me la está arreglando, es verdad que ella lo ha dejado más bonito y también estamos poniendo el Amigas para Siempre.